Allá en el cielo Allá en el cielo hay una fiesta y esa fiesta me la gozo yo Amigo te invito a ir a esa fiesta, entregale a Jesús hoy tu corazón Amigo te invito a ir a esa fiesta, entregale a Jesús hoy tu corazón Que bonito es servirle, que bonito es servirle a Dios Que bonito es servirle, que bonito es servirle a Dios Y si lo haces de corazón, serás feliz y tendrás bendición Música 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 Hay una fiesta y esa fiesta me la gozo yo Amigo te invito a ir a esa fiesta, entregale a Jesús hoy tu corazón Amigo te invito a ir a esa fiesta, entregale a Jesús hoy tu corazón Música Que bonito es servirle, que bonito es servirle a Dios Que bonito es servirle, que bonito es servirle a Dios Música Y si lo haces de corazón, serás feliz y tendrás bendición Y si lo haces de corazón, serás feliz y tendrás bendición Música Hay una fiesta, hay una fiesta, en el cielo me la gozo yo Música Hay una fiesta, hay una fiesta, en el cielo me la gozo yo Me la gozo, me la gozo yo Y me la gozo, me la gozo yo Y me la gozo, me la gozo yo Me la gozo tú, me la gozo tú Me la gozo yo, me la gozo yo Me la gozo tú, me la gozo tú Me la gozo yo, me la gozo yo Música